¡Eh! ¡Eh! ¡El aplauso! A ver. A ver. Empezamos con la chaucera, ¿sale? Hermana. ¿Verdad que sí? Sí. Espérame. Hermana, yo soy DJ, soy no sé qué verga, pero... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Apágalos! ¡Ahí viene! ¡A la chichi chosta! ¡Que no está venido! Hermana. ¡Chichis! ¡André! ¡Chichis! ¡A la chichistosa! ¡Vaya chichis! ¡A la chichistosa! ¡Luego buena con este color! ¡Con el paro! ¡Ah! ¡Con el estado de Jalisco! ¡A cerrar todo! ¡¿Sabe qué?! ¡Miren! ¡Miren! ¡Señor gobernador de San Jalisco! ¡Con todo el respeto! ¡Que chinga! ¡Sabe qué! ¡Con todo el respeto! ¡A pesar de que por poner su pinche luz verde me chingo la televisión! ¡28 pulgadas! ¡Vaya! ¡Mira! 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 No ha tomado nada, se sigue haciendo mal. Vicente, pero es que esa madre, pero esa persona manchera. No sabía nada. No sabía nada. Échamela pues, yo me la acabo. Alfarito. No sabía nada. Jenny, Jenny. No sabía nada. 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 Ay, 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 ay. ¡Ander, paro! A ver, Alvaro, tienen que chingar a la comunico. Le dios a su madre a Guadalajara. Ni no se puede chingar a una puta botella. No sabía nada. Buenas noches. A saludos a la comunica. Ché, tame, bro. Pues chéngate ahí, Sanito. ¿Cómo vas? Estaba de patabas de un salvo. No sabía nada. No sabía nada. Empeaté, a ver. Un salvo. Cada día 거야. Debe tenés que estar conscientemente. Debe einen de la apoya cutter, Debe se sentir en este mes. Por 벌 fashion, magnífico, 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 magnífico?! No sabía nada. y y como no toma y y y y y y y ¿Te gustó? ¿Ya volvió? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Otro? ¡Otro! ¡Otro! ¿Qué? Hermana, Vicente, hermana, ¿verdad que no sabía nada? ¡Otro! ¡Que se va feliz! ¡Otro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas, cobarde! ¡Parisina! ¡Parisina! ¡Estamos en la VIP! ¡Helana! ¡¿Es tu desfio?! ¡Ay! ¡Es tu desfio! ¡Siete! ¡Alguien a Parísina! ¡Yo también! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos a la! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ni se ve nada, mami! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Sabe como hizo? Cuando se la cogieron, la dejamos y no lo pago ¿Palastro? ¡Oto! 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 ¿ suk sa me gusta? ¡Oy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Para ir! ¡Gracias! Mínate Sí, poquito, poquito, poquito Dice, ay no, tengo mi hijo ¿Qué se la chupe? ¿Qué se la chupe? Ella salud, y ella salud ¡Dala! qué qué chévere hermana con su hijo ándele con su nieto con su vecino ¡Chile! ¿Te mostró hermana? ¿No te gustó? dice pues te viven ¿Cómo andamos para acá, chiquitos, babies? ¿Cómo andamos, dijo? ¿Eso es pedo? Gente, ¿ya está más costumbre? ¿En la venta? ¿Concelia, humana? Dijo, no tomo, pero sí suma. Toma. Ay, comadre, se fue, no me detenció. Ay, en la semana pasada, sí, estábamos bien pedo. Fue el antepasado. Estábamos bien pedo. Sí, tomá. Ay, ay, comadre. Oiga. ¡No, no, 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 no! ¿Lo tiró? ¿Qué gustó? No, dijo. No, dice, ¿por qué se lo tiró? ¿Qué pasa, hermano? Ay, qué pinche amable para el mundo. No sé. ¿Qué pasa, hermano? ¿La chichita, hermano? ¿La chichita está? A ver, hija, ven acá. A ver, ándale. No, permiso. Gracias, hija. Ándale, mija. No, está tu mamá ahorita. Ándale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vicente, pregúntele. Otra, 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 otra. Sí, sí, sí. No. Mija, por tu mamá, ándale. Échale. É, 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 é. Ándale, hermana. Y yo como pendeja detrás de ella. Y ahí se va, ahí se va corriendo. No, no quiere. Tú si quieres, dückó todo el temprito. Ah, mija. Ándale, hija. Séntate en repetadita, repetadita. Ándale. No, pero luego se fue todas y después a la furia. Ándale. Ándale, ándale, ándale. Chépale. A ver si pinches de puto. Es un poquito, mi hija. Te quedó poquito nomás. Ándale, ándale. Y el limón que no. Ándale, no hay nadie. No hay un limón. No, no hay nosotros. mija no hay un limón pero hay una pinche verga de 22 centímetros como hay que echarle mija todo de fondo qué sentiste a ver hoy y hasta la chichis se la sacó con el pastel y no y no y no y no 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 y